Encontré, encontré en el camino al pueblo viejo, sus lágrimas caían, como caía la lluvia, sobre la vieja campiña. Encontré, no te reconocí, después de tantos años, ¿cómo habías cambiado? Pues cuando me alejé, eras tan solo una niña, una niña virgen e inocente, enamorada de mí. Enamorada de mí, enamorada de mí. Cansado de tanto recorrer camino por tantas ciudades, por tantos países, tantos amores vencidos, en tantos puertos, tantos amores, tantos desengaños sufridos, engaños sufridos, sufridos. Sufridos en manos de un destino cruel, Este vacío nunca se fue de mi corazón, nunca se fue de mi corazón, pues siempre recordaba tu tierno, tierno, tierno cuerpo. ¡Oh! Tu fragilidad, tu belleza inocente, tu credulidad, y te hice mía, una sola vez, bajo aquel viejo ciprés. Y hoy al verte otra vez, después de tantos años, tus ojos estallan en mí, cual una molecularidad, algo que muy dentro despierta, algo que se había desconectado, se vuelve a despertar, se vuelve a respirar. Mierda, molécula herida, ojos de cigarras, de cigarras, mirándome en llanto te vas. Ojos de cigarras, de cigarras...